En AploidX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Érase una vez, un pastorcillo muy bromista llamado Pedro. Pedro subía todos los días a la montaña para que sus ovejitas pastasen tranquilamente. Pero, a veces, Pedro se aburrió un poco de hacer siempre lo mismo. Así que, un buen día, decidió gastarle una broma a los vecinos del pueblo. ¡Sería divertido! Pedro corrió hasta la Plaza Mayor y gritó, ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! Al oír los gritos de Pedro, los vecinos se asustaron muchísimo. Todos corrieron en busca de Pedro para ayudarle, pero al llegar a la plaza, descubrieron que solo era una broma de mal gusto. A Pedro le pareció tan divertido tomarle el pelo a los vecinos, que al día siguiente, lo hizo de nuevo. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! gritaba el pastorcillo. La historia se repitió y los vecinos volvieron a pensar que Pedro necesitaba ayuda. Al ver que el chico les había engañado otra vez, se enfadaron muchísimo. Al cabo de unos días, un enorme lobo bajó sigilosamente desde las montañas. Y cuando Pedro lo vio, se asustó de verdad. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! gritaba el pastorcillo. Corrió y gritó con todas sus fuerzas, pero nadie le hizo caso, pues todos pensaban que una vez más, el pastorcillo estaba de broma. Llamó a todas las puertas, pero nadie le abría. Pidió ayuda al frutero, pero este le dijo muy enojado, ¡No te creo! ¡Déjate de bromas, chico! Por suerte, el pastorcillo encontró un barril en el que esconderse. Tan asustado estaba, que se quedó allí dentro un buen rato. Cuando, por fin, Pedro se atrevió a salir de su escondite y subir a las montañas, las ovejas ya no estaban. El lobo se las había llevado para la cena. Pedro regresó al pueblo solito y triste, pues ya no tenía la compañía de sus queridas ovejas. Ahora sabía que mentir no estaba bien. Cuando los vecinos vieron al chico realmente arrepentido, decidieron darle una segunda oportunidad. Cada uno le regalaría una orejita. Y así fue como el pastorcillo volvió a tener un rebaño del que cuidar. ¡ haricester, eh! ¡ruitue, ha! Gracias.